Hola chicos, hoy estoy aquí de nuevo tras mucho tiempo porque me he descargado un nuevo juego que he oído que está muy bien Decidí jugarlo para Xbox 360 y la verdad es que es la hostia este juego Skyrim 5, supongo que muchos ya conocen este juego Tiene varios toques de celda con la peli del señor de los anillos y el juego de tronos, bueno El juego trata sobre que hay una guerra civil en Tanriel, exactamente en Skyrim Entre los capas de la tormenta que son nórdicos y los imperiales que quieren controlar a los nórdicos Piensan que a la tierra de los nórdicos les pertenece Vamos a empezar una nueva partida obviamente Me encanta el logotipo del juego y la canción es impresionante, parece un coro nórdico de escandinavia De machorros nórdicos cantando Porque bueno, en este juego una de las razas son los nórdicos, son de mis razas preferidas junto con los bretones Aunque bueno, los altos elfes también son buenos arqueros Todas estas movidas de razas ahora las seguiréis viendo, vale Que este juego tiene mucho tema que hablar, pero se va explicando luego a medida que vamos avanzando Obviamente Así que prefiero no destriparos la parte del juego que iremos a ver más tarde Prefiero que vayáis aprendiendo por vosotros también A medida que voy jugando en el juego, o que vamos jugando, claro Berseda Game Studios, bajo su mano Sale a la luz, Skyrim 5, Tell the Scrolls Bueno, además de las expansiones que también me las he descargado Eh, Gangar, Downward, no sé cuál más será El paisaje es precioso la verdad, el bosquecito este me encanta De momento no tenemos armas ni nada porque estamos prisioneros y vamos a ser ejecutados Pero ahora veréis que nos salvamos de una forma muy curiosa Al fin has despertado Sí, eso parece Este es un norte Machorro rubio Machorro rubio es jandinavo Igual que este Este es Bertón, creo Malditos capas de la tormenta Skyrim estaba muy bien hasta que vinisteis El imperio era perfecto Si no te buscaran podría haber robado ese caballo Y estar ya a medio camino de páramo del martillo ¡Eh, tú! Y yo no deberíamos estar aquí Es a esos capas de la tormenta a los que quiere el imperio Contratados Somos todos hermanos y hermanas Granos Silencio ahí ¿Qué pasa con él, eh? Sujeta esa lengua Estás hablando con Ulfric, capa de la tormenta El verdadero rey supremo Debemos estar llegando ya al pueblo, ¿no? Ulfric, el Jarl de Ventalia Tú eres el líder de la región Bueno, debemos ser ejecutados Es en Helgen Un pueblo que está abajo Pero si te han capturado ¡Ay, Dioses! ¿Dónde nos llevan? Ah, mira, ahí está No sé a dónde vamos Pero Sovencar nos aguanta Helgen ¡Oh, esto no está sucediendo! ¡Esto no está sucediendo! Eh, ¿de qué pueblo sales, ladrón de caballos? ¿Por qué quieres saberlo? Un nórdico debe dedicar sus últimos pensamientos Paraje de Rory Yo... Soy de paraje de Rory General Tumio, señor El verdugo está esperando Bien, acabemos ya con este asunto Sor Mara Libela Kinalez Akatos Divinos, ayudadme, por favor Míralo El general Tumio Gobertador Me parece que no salvo el otro ¿Vivos elfos? Me juro que han tenido algo que ver ¿Vivos elfos? Esto es Helgen Solía llevarme muy bien con una chica de aquí Me pregunto si Miloda unará esa... Me encanta esta fortaleza Mirad, ahí está el escudo Que creo que es el logotipo del juego ¿Y sí? Ahí Es un dragón Han hecho un dragón A modo victorial Con Illustrator y ya está ¿Quiénes son, papá? ¿A dónde vas? Uy, ¿quién habla por ahí? ¿Quienes que intento un cachorri? ¿La chorrita debe ser un nene? Sí, es un nene que nos quiere ver Pero bueno, obviamente Para un niño pequeño No es muy recomendable ver una ejecución Y... Entiendo como afeitan a unos cuantos Nórdicos rebeldes Menuda pregunta más estúpida, hijo mío Pues van a afeitarnos No deberíamos hacer esperar a los dioses No, no esperan No somos rebeldes Enfréntate a tu muerte con algo de valor Tienes que decírselo No estupamos contigo Esto es un error Ahora nos van a nombrar uno por uno Parece ser Sí Ha sido un honor Yarlulf No sé, ahora son como gobernadores Ya se nos irá explicando más tarde Todo esto Uy, y también van a matar a una mujer por ahí No, yo no soy un rebelde No puedes hacer esto ¡Alto! ¡No me vas a matar! ¡Arqueros! Sí, te iban a matar ¡Ugo, qué puntería! Madre mía Desde por lo menos 10 metros lo ha dado Eh, tú Paso al frente Y encima me ha matado un tiro Ah, me toca a mí ¿Quién eres? ¿Qué pasa? ¿Que ahora me tenéis en la lista Encima me tenéis aquí? Pues ahora vuestros huevos Eh, bueno, pues Ahora vamos a Voy a explicaros un poco las razas Estos son los altos elfos Perfectos asesinos y ladrones Mmm También son buenos para magia, la verdad Mmm Aunque No me gustan mucho Los argonianos Parecen una raza muy interesante La verdad Sobre todo si queréis ser asesinos o ladrones Son muy sigilosos Además de que Aumentan muy rápido La salud Eh, también Como son reptiles Pues bueno Si te pones bajo el agua Pues no te ahogarás Eh, tienes tiempo ilimitado Para estar bajo el agua Estos son los retones Grandes guerreros Pero aprenden muy bien la magia Sobre todo eso Aprenden la magia Eh, rápidamente En un modo brutal Estos son los elfos del bosque Eh, son los arqueros de Skyrim Bastante buenos Para Azqueros Para usar algo marquero Eh, tienen gran resistencia a los venenos Y además pueden ordenar a los animales que luchen a su favor Estos son los elfos oscuros Son también unos perfectos asesinos Eh, resisten muchísimo al fuego Eh, cosa que no los vampiros Otro, otra raza que os iré explicando Pero bueno Ahora los vampiros estamos muy lejos Eh, ahora vamos a estudiar a los guardias rojos Para tener una resistencia natural al veneno Tienen una constitución recia como los nórdicos de Skyrim Eh, estos son los imperiales Proceden de Faidori Debe ser el corazón del imperio Y bueno, pues esta gente también son unos bravos guerreros Los cajita Son unos gatos humanoides Mmm Son muy sigilosos Además de Que su visión nocturna Eh, cuando combates de noche Pues es muy útil Además de hecho Eh, esta raza es muy curiosa Porque fijaros que Al igual que los gatos Tienen unas garras que Aunque no tengan armas Pueden atacar Estos son los nórdicos Es el que vamos a escoger Eh, yo voy a escogerlo Ya sé que voy A escoger Y lo voy a decidir Lo he decidido ya Voy a decidir que Me quedo con el nórdico Así que bueno El nórdico lo explico Al final Estos son Orcos Es el de Faulga Por su artesanía Bueno Son parecidos especialistas En armas Pesadas Tampoco sé mucho Sobre los orcos Y los nórdicos Pues son unos bravos Guerreros Al igual que los imperiales Resisten muchísimo Al frío Y son de Aparencia Fornida Y altos y rubios Eh, más o menos Como la rozaria ¿Vale? Eh, algo así Así que vamos a escoger A los nórdicos Un nórdico Podemos escoger El sexo femenino O masculino El tono del pecho Lo dejamos Eh, lo he dicho, eh Si queréis O sexo masculino O femenino ¿Vale? Antes de que se os Hostia Ahora Cabeza Uy, se parece Jusco Veir Un cantante Estos de grunt De los noventa Madre mía Eh, la cabeza No se la vamos a tocar Para nada Como veis podemos Crear a los antojos Al personaje Pero yo tampoco Quiero Enrollarme mucho Con esto, eh, chicos Es un nariz aguileña Pues eso Vamos a dejar Tal como está Los ojos también Las cejas también La boca también Vamos a poner El pelo negro Ahí Finalizar y dar Nombre a tu personaje Vale Ahora tenemos que ponerle Un nombre Andro Ya está Has elegido Un mal momento Para volver a Skyrim Compatriota Capitán ¿Qué debemos hacer? Este no está en la lista Hay que ejecutar A todos los que estén En los carros ¿Será? Órdenes del general Bruja A tus órdenes Capitán Más tarde tú y yo Nos las veremos Menos morirás aquí En tu patria Sigue al Capitán Bueno Si no me queda otra Tampoco me voy a enfrentar A Unos imperiales Y estando desarmado Olfey capa de la tormenta Algunos aquí En Helgen Te consideran un héroe Pero un héroe No usa un poder Como la voz Para matar a su rey Y usurpar el trono No sé si os habéis fijado Pero El uniforme se parece Al del imperio romano La verdad De los imperiales Tú comenzaste esta guerra Subiste a Skyrim En el caos Y ahora El imperio Quiere acabar contigo Para restaurar la paz ¿Qué ha sido eso? No es nada Continúa Si se te parece El imperio romano El uniforme Dispensadles los últimos Sacraventos Encomendamos Vuestras almas A Aetherio Que las bendiciones Que atentos Nos han de unas sacerdotis Ahora el amor de Thanos Calla y acabemos Con esto de una vez Será así Joder Como desees Venga que no tengo Toda la mañana Ah se está hablando En el norte Joder Madre mía Que huevos Los antepasados Me sonríen Imperiales ¿Podéis decir Vosotros lo mismo? Hasta luego Sin cabeza Imperiales mal nacidos Hostia se mueve el pito Justicia No puedo que sigue vivo Muerte a los capas De la defensa Ya me asustó Tan valiente en la muerte Como fue en vida Siguiente El nordico a la viento Ahí está ¿Lo has oído? He dicho Siguiente prisionero Altajo Carroña Con tranquilidad Oiga la mano Esta tiene el verdugo Bueno ya se que a este No me voy a unir ¿Qué es eso? Uno Dos Y tres Joder Joder Este verdugo De mierda Vamos a escapar de aquí Uy dios Este nórdico no se mueve Este nórdico es de ventoso Que no se mueve Que no se mueve Que no se mueve Ahora Vamos a seguir a nuestro camarada Núrdico por aquí Oh bonita Me gusta la estructura Vamos a cerrar la puerta Que no aparezca el dragón ¿Qué es eso? ¿Son ciertos contenidos? ¿Y el dragón de manantera? ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que se mueve? Bueno Muchachos no nos da otra que avanzar Y chicos No tenemos armas También tenemos ataques Mágicos Pero tampoco podemos usar Pero si tenemos las manos ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Ay! Bueno Este imperial ha muerto No sé si es un imperial A ver ¿Por la armadura? ¿O no es un capa de la tormenta? Los capas de la tormenta Tienen la armadura azul Bueno No nos da otra que saltar Pulsamos espacio Y a saltar a la casita Madre mía Que triste Se está montando el dragón Antes de formar parte De su banquete Vamos a escapar Mira Si está aquí el tío Del que antes Estaba haciendo la lista Sí No te alejes mucho de mí Si quieres seguir así Gunnar Cuida del muchacho Tengo que encontrar Al general Durio Y unirme a la defensa Que los dioses te guíen Hanbar Puta que masacre tú Permaneced cerca del muro Clarito Estos los habrá matado el dragón Madre mía Como ha quedado la aldea tú El alivio Chau No te acercaros No te acercaros No te acercaros Rápido Para que me meten cerca del muro Voy a estar intentando matar un dragón Pero parece que no surge ningún efecto En tirarle flechas Y ataques Aquí una decisión muy importante Ahora veréis La verdad es que los dragones Siempre me han gustado Los occidentales, los que tienen alas Los orientales la verdad es que nunca me han gustado mucho Porque los occidentales a mi me parecen preciosos Son un ser muy bonito Bueno como veis sabe hablar Ahora una de las decisiones Más importantes del juego chicos Podemos unirnos al imperio Yendo con el chico de la lista O vamos con Rolof El nórdico Y yo voy a ir con los capas de la tormenta Porque bueno me parece más que justo porque Nos han estado a punto de ejecutar los imperiales Y me gusta la causa de los nórdicos Así que vamos para allá Uy dios el dragón está bastante cabreado eh Bueno Uy cabeza de cervo más grande Me gusta ese detalle No lo veremos a encontrar el sol Ahí va a ir Tampoco un tío Un amigo muerto Hemos perdido un capa de la tormenta En combate Me siento orgulloso Ya hablando de dragones Ahí hay uno Los heraldos del fin de los tiempos Deberíamos irnos Ven aquí Déjame ver si puedo soltar esas ataduras Gracias camarada También podrías quitarle a Gunjar Bueno que tal esas cosas A Gunjar Nos llevamos el hacha obviamente para cortar cabezas imperiales También la coraza Recordad que esta coraza Quien la lleve Será un capa de la tormenta Así que Me la llevo Y las botas también me las llevo Ya no las va a necesitar Vale Bueno ahora Bueno clic derecho es para atacar con el hacha Si mantenemos pulsado el clic izquierdo Hacemos un ataque muy potente Si hacemos clic Derecho nos defendemos Y clic derecho más clic izquierdo Pues nos defendemos Y le pegamos Con el Con el palo para desequilibrar al enemigo Vamos a tirar esto Esto también Y nos ponemos la coraza de las botas Ponte esa armadura Y dale un poco de uso Y necesitamos el uniforme de prisionero Voy a mirar si encuentro una manera de salir de aquí Perfecto Yo me la estoy Esto está cerrado Mira esto Vamos a ver esa puerta Mirad La bandera del imperio De Skyrim y Padres La verdad es que esta bastante chula Bueno De hecho es el logotipo del juego Vamos a armarnos con la gacha Muy bien La tía que se intenta matar antes Esa tía que estaba en ejecución Vamos a por ella Es una capitana No te olvidáis que sos capaz de la tormenta Soscapa Venga vamos Te voy a dar la banda Venga Vamos Vamos Bueno Esto de una mano aumenta tal Es que nuestro nivel está subiendo Cogemos una llave Una armadura Me fiero con la armadura del imperio Porque está muy chula Y además me llevo su espada El otro ha muerto Ahora que tenemos la llave Pues vamos a Si puede ser abrirla Si podemos Vale Ya está Salgamos de aquí Antes de que el dragón Nos tire la torre en ti En vez de la espada Vamos a llevarnos el hache Es un poco más sádico Golpear con un hache Pero bueno Que hache más senal He pensado que era un hache Estas de dos manos Con la que puede cortar Cabrera de salud Y Kingo Pobre Pero alguno se rinde Está cabrerísimo Por algo que no me puedo explicar Ese dragón no quiere rendirse Coge lo más importante Y sal de aquí ¿Por qué está pasando todo? Solo necesito reunir algunas pociones Libertad Osovengan ¡Parece la tormenta! Madre mía Que basto nuestro Norte Si no estás como un machorro Norte Perfecto Esto Vamos a ir tirando las botas Coche que no necesitamos Como La corrija de la gapa de la tormenta Bueno Ponemos la armadura imperial No, las botas no Frazfadetes imperiales El casco ni lo necesitamos Las botas que te las cortamos Bien Vamos muy ligeros Eso me gusta Vamos a generar cuantas pociones Esta es la poción de magia menor O no podremos usar magia creo Pero a lo mejor si voy a probar A ver O si Ya vamos Voy a explicar Cómo funciona la magia Chicos ¿Vale? A ver Este es un tema muy interesante Le damos aquí Derecho Para Para bueno pues Poder usar en la mano izquierda Un arma Tengo que usar luego Ahora Clicterete Y Tachan Llamas Bueno La magia por si solo Lo sé Lo que espera Pero Al principio Se va enseguida Así que por lo tanto Es mejor coger pociones El güey con la vida Se regenera sola Pero Bueno pues En un comparto Es mejor Regenerando con Hechizos Espera que se regenere Por si sola Así que las pociones Nos pueden salvar De más de un apuro Esto es vino de alto Que no sé Aún para qué sirve Yo aún no lo he probado Vamos a buscar El barril A ver que hay Uy Qué cosas Madre mía Si no hay pociones Aguante Eso me gusta Estamos en un almacén Imperial Parece Eso Eso ya no me gusta Tanto Porque esta Va rotado De soldados Imperiales Yo pensaba Que va a haber más La verdad Otra decoración menor No la vamos a usar Por el momento Ni creo que La vamos a usar En todo el bastión Más que nada Porque Estos son unos Mil dundis Comparados Anteo De transmisiones O sea Que de no Oyes eso O vamos Vale Vamos a usar Llamas Con este Torturador Lo ponen en el texto Lo hemos chamusjado No No lo he visto desde que apareció el trago No lo he visto desde que apareció el trago Ya se lo miran en el cuerpo Que de forma de esta esta Madre mía Esta cerrada Prueba a ver si puedes abrirla Vale Ahora 5ñex Vamos a Madre mía Que fuerte Vamos a llevar el escudo Y esta maza de Dios La espada imperial incluso la vamos a tirar Porque no vale para nada tampoco Breve historia del imperio Bueno, libros, otro Otra gran cosa de Skyrim Vamos a ver Después de tanta batallita Men sin sana, cor pobre sano En tiempos anteriores a Tiberseptin Un imperador Bueno, os dejo aquí con el libro La verdad me cago en Dios, que mal me van Los putos cascos Otra vez he tenido que repararlos, eh Voy avanzando las páginas, supongo que las puedes ir por vuestra cuenta Pausando el vídeo Esto para que le interese la lectura Que bueno, yo no me considero un genio de la lectura Pero A veces tampoco está para leer un poco Aquí tenemos unas cuantas lagas Ganzúas Cogerlas Bueno, las ganzúas es bien para abrir cerraduras Que no hay pocas en el mundo de Skyrim Bueno, otro librito Para el que quiera Uh, que bien La primera línea es ahí Digo, la primera letra es ahí estilo medieval Que chupli Que chachi Lo que también os iba a decir es Que bueno, pues podemos abrir cerraduras Que también es una cosa muy interesante Porque podemos conseguir muchísimo oro Si sabemos abrir los cofres Si sabemos abrirlos bien, obviamente Eso es obvio Y si no, nos pillan los guardias Que bueno, también hay pueblos y podemos robar Pero Claro, si nos pillan La hemos cagado Tenían aquí como una especie de bar O no sé qué sería esto Y parece que aquí a los cielos Meten en jaulas Un método de tortura medieval Bastante corriente Ahora vamos a buscarle los cadáveres Uy, Dios Ay, mi pirro por las nórdicas Qué buenas que están Lo siento, reñote Podría haber Protegido Pero bueno Ya te vas a atar Hostia Si se ha roto en pedazos Nos debes tener sujeto aquí Eh, bueno Es que me gusta fijarme en los detalles De los videojuegos Y bueno Este es muy fácil, ¿vale? Primero tenemos la ganzuola Y la giramos con el ratoncito Y con la de O con la Vamos girando la otra Hasta que coinciden, ¿vale? La otra cosita Bueno, aquí hay un tío que la han Cogido como un perro Y la han colgado ahí del cuello Pero bueno Paidegan muerto Entre terribles sufrimientos La verdad es que esto parece La sala de Aníbal Héctor Oro, oro, oro Oro Vamos a buscar en este tío A ver qué hay Uh, 25 de oro No está mal Esto es un mago Pues ni de magia menor Bueno, además le van a su Túnica Y su capucha Que me da más 30 puntos A la Así que te dejo ahí Medio en pelotas Pasemos a esta poción De magia menor El rimario de chispas Bueno, las chispas Es un ataque Que vamos a aprender Ahora mismo Abrimos el rimario de chispas El chisp aprendido Chispas Eso es el que chispa tenemos Vamos a probar Qué tal va chispa A ver Ups Bueno, pues eso Que te produce Eso Un calambrazo Que te cae redondo Bueno Te tira redondo Del calambrazo Chispazos Me gusta Bueno, a este ya Le hemos robado antes Bueno, que os he dicho Del ataque potente El libro de la sangre De dragón El sangre de dragón Es un tema Que la verdad Es que está muy interesante Uy, no hay nada escrito El sangre de dragón Nos lo irán explicando A lo largo de todo el juego Pero Ahora Creo que sería un poco De que sería un poco de De que es un sangre de dragón Más que nada Bueno Ya veréis Porque Aquí os dejo A los amantes del arte Otro bonito libro De Tanriel Skyrim Uy, me sale La R rosa A ver Lo que tenemos que hacer Ahora es escapar De aquí Uf Hay que escapar De aquí Pero primero Cogemos Cuatro de ganzúa Cuatro de poción De curación menor Y bueno Pues vamos A ver A abrir esto Joder Hostia Ahora Uy, vale ¿Veis que? Uy Paderes por aquí Ahora sí Bueno Cuidado que las ganzúas Pues a mí casi se me han jodido Como veis se joden Más que nada Ya he abierto todas Porque abrir cerraduras También nos Permite subir de nivel Y estabilidad Pues bueno Sobre como el a una mano El a dos manos También Pero no tenemos Ninguna armada Y dos manos Por desgracia Aquí disponible Ups Vamos a abrir todas Así no me aburro Bueno Más que por no aburrirme Es por subir de nivel Que aquí en Skyrim Si no subir de nivel ¿Ves? A abrir cerraduras Aumenta a 16 Lo que va a decir Que aquí en Skyrim Si no aumentas de nivel Pues bueno Los enemigos Nos van a dar bien pal pelo Un esqueleto Seguro que tiene algo Los esqueletos siempre tienen algo Joder Hostia Me cago en la puta De oro Oh Yo dojima Uy no es ninguna poción Pero Lo que veo Tampoco me desagrada Una bolsa de monedas Tampoco es que me desagrade Bueno Estas parecen ser las mazmorras Vamos a salir de las celdas Como veis Tiene un toque bastante celdero Este juego O sea Por el tema de las mazmorras A mi me encanta Uh Cuanta sangre Ups Vaya Este tío Lo han colgado Cual canario Pobre hombre Oh Es que le quito Mola Jojo Aquí los colgaron como a canarios Pobre gente Hay que decir Que meterse En una sala de tortura del imperio Es versión LSD Eh bueno Que se va a decir Los imperiales Es que Pues bueno Parece ser que Han prohibido el culto al dios Talos son dioses De los nórdicos Los nórdicos Bueno pues estamos en su bando Así que las ha provocado Como una especie de guerra civil Debido a las prohibiciones Hacia los nórdicos Y ahora los nórdicos Que son los capas de la tormenta Ansían más libertad Y separarse del imperio Así que ese más o menos El tema ha resumido Que quieren separarse del imperio Por varias prohibiciones Que les han puesto Los imperiales Y los imperiales Creen que la tierra De los nórdicos Les pertenece Así que han Entrado en una guerra civil Más soldados No Los dragones No os va a matar Pero yo Yo siempre he un dragón Me recuerda al año De los años De este juego Más que nada Por el tema De los dragones Y tal O a juego De tronos Incluso Nota mental Si le damos al aceite Mirad que he pasado Ah Vamos a coger las flechas Y por supuesto El arco No puede faltar En Skyrim Pero que le polla No te pongas en medio Que gente Se pone en medio Sois mazocas De verdad Los nórdicos Somos mazocas Una palanquita Bueno Pues si la abrimos Digo abrir Bueno Activar Se abre el puente Elevadizo Se baja Y Podemos seguir avanzando Chicos Me encanta la maza Si Si Se puede oír al dragón De hecho Se ha puesto aquí Uy Que bien Verdad Estar aquí con un dragón No me parece muy bueno A mi Esperar a que me vaya a atacar un dragón No me parece muy buena idea Esto ¿Ve? Vamos a seguir investigando Chicos Te 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 No Bueno Por aquí no hay nada Me encanta Me encanta Yo creo que será mejor Que probemos Este Cap Esto Sé que lleva Alguna parte Chico Además Tiene Dinero Dinero Lo que a mi me gusta Jajaja Aquí Vamos Más que nada Coge el dinero Pues lo hago para ir comprando Por las tiendas Obviamente Armas Y cosas por el estilo Además de pociones Y Entre otras cositas Estas son arañas congeladoras Cuidado Porque envenenan Menos Más que Claro que hemos cogido Un Antiparálisis O bueno Antiparálisis Ya no estoy muy seguro No estoy muy seguro De que Que de Más que nada Voy a investigar A ver que hay por aquí Saco de huevos Estas Han ganado Las arañas Lateran De los huevos Que largo es todo esto Más largo que un día Sin pan Esta curva Hay que seguir el trayecto Del río Pero antes Quiero buscar una cosa Voy a investigar En los cadáveres A ver que hay Me llevo una potencia Vale Espera Hemos tocado como Un hierro A ver Es una daga Las dagas tampoco Es que sean una cosa Del otro mundo Así que La dejo ¿Para qué me das el arco tío? Si ya tengo un arco Yo te sigo y te cubro la espalda No nos ha visto Mejor dejamos al pobre osito Que descanse en su cueva Y nosotros Cogemos nuestro camino Y el que se quede en el suyo Vale Vale Bien chicos Esta ha sido la primera misión De Skyrim Escapar del pueblo Y que los imperales No nos ejecuten en su bastión Además hemos sobrevivido A un dragón ¿Cuántos problemas en un día? La verdad La verdad es que Este juego Haga es chulo ¿Verdad? Engancha La historia La historia Engancha mucho A mí al menos Me ha enganchado Desde el principio Espera Uy el dragón Suerte Que estamos aquí A cubierto Allá Que se vuelve lo bastión Si no No hay forma de saber Si alguien ha salido Por desgracia Pero este lugar pronto Estará infestado De imperiales Más vale Que nos larguemos ya Mi hermana Gerdur Lleva el aserradero De cauce boscoso Subiendo por el camino Estoy seguro De que ella Te ayudan A ver Que se vamos a subir Al nivel 1 ya Mirad Que bien Mi hermana Gerdur Será mejor que nos separen Cauce boscosos Buena suerte Subiendo por el camino Sin tu ayuda No habría Sobre que hay que ayudarle Bueno Para que se va Cauce boscosos Chicos El tumulo El gata Tartalugubre Es un 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 sitio Que tendremos que visitar Pues más tarde Debe unir conmigo A ventaña Y unirte a la lucha Por liberar Es que Bueno Ahora Vamos a dejar El juego Porque chicos Yo ya me despido Por hoy Espero Joder De verdad Putos cascos En serio Me dan que agarras de cabeza Bueno Chicos Esto ha sido todo por hoy Y un abrazo muy fuerte A todos Espero que les esté gustando Este juegazo Que es un Uff Es una pasada Bueno En el siguiente En el siguiente vídeo Iremos a Cauce boscoso Que es una villa Que se encontrará Unos Siete minutos De donde estamos Ahora Hay que bajar Un par de cuestas Y cruzar Un Un sitio Donde hay unos cuantos Lobos Pero bueno Los lobos Como veréis Tampoco son un serio problema Uy Espérame Que poco de tecla Ahora Un abrazo fuerte A todos Chicos Tampoco son un Tampoco son un Tampoco son un